Hoy la cosa va de brilli brilli, así que si os gustan los iluminadores, quedaros que os cuento mi colección de iluminadores low cost. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos nuevamente al canal. Hoy tenemos uno de los vídeos más pedidos por vosotras, y por vosotros me pedís sobre todo que haga un vídeo de mi colección de maquillaje, pero como os podéis imaginar un vídeo de toda la colección de maquillaje puede dar para coger palomitas y ver una maratón, como por cierto, me vi yo la maratón en otro día de la tercera temporada de La Casa de Papel. ¡Qué pasada! Yo he pensado que esa serie no la podían ya enredar más, pero la han podido enredar, y de tal forma que me han dejado colgar. Yo recuerdo que vi la primera y segunda temporada juntas, y que esta he visto la tercera, me quedo en plan, ¿y ahora tengo que esperar otro año para la cuarta temporada? Pues sí, pero por cierto. Bueno, vamos a lo que vamos. Céntrate, Cristina, te tienes que centrar. Vamos a por la colección esta vez de iluminadores. Ya sabéis que hace poco hice un vídeo en el que os mostraba todas mis paletas, y os decía mis 10 favoritas, y ahora vamos a hacer lo mismo con los iluminadores. Al recolectarlos todos me he dado cuenta que no tenía tantos como en mi cabeza tenía. Así que eso creo que es una buena opción o una excusa, creo yo, para hacernos con nuevos iluminadores. De hecho están en camino nuevos iluminadores, así que tenía que hacer este vídeo para contaros lo que tengo hasta este momento, y cuáles de ellos me gustan más. Creo que voy a hacer un top 5, los 5 que más me gustan. Así que nada, pasamos directamente a enseñaros mi colección de iluminadores low cost. Bueno, primero os voy a mostrar este, que es el primero que me compré cuando el boom de los iluminadores. Este es de Milani, en el tono 02, es Trop Light, de todas formas lo voy a dejar todo en la cajita de información con el tono. Es un iluminador muy sutil, que se puede construir lógicamente, tiene muy poquito shimmer, es muy natural. Es de los que si os gustan los iluminadores suaves para todos los días, quizás este es vuestro tono ideal. Tiene un polvo muy fino, de muy buena calidad, ya sabéis que Milani es estupendo. El precio ronda los 10€, de todas formas ya os digo, lo busco todo porque seguramente hayan cambiado los precios. Y el tono como veis es un tono más bien dorado, un poquito tirando al champán, pero que cuando se difumina queda muy muy integrado en la piel. Yo un iluminador del que tiro mucho cuando quiero uno así sencillo para el día a día, que quiero difuminarlo y que no se note que llevo iluminador, pero sí que del glow natural. Así que este es uno de los primeros que me compré y por supuesto, uno de los que más me gustan de mi colección. Este que os voy a enseñar ahora, bueno, en realidad es una paleta de iluminadores, lleva algo más que iluminadoras, ya os lo mostré en el directo. Es una paleta que mirad como la tengo, súper gastadita, de Revolution, que se llama Golden Sugar 2. Yo tengo el 2 y os la voy a enseñar. Les voy a quitar el espejo y mirad, estos son todos iluminadores, más oscuros, más claros. Este se puede usar como topper para coloretes y luego trae estos dos polvos de bronceado. A mí este iluminador, este de aquí, este de aquí y este de aquí, son los que más me gustan de la paleta. Son súper potentes, son muy bonitos, quedan espectaculares. Son bastante potentes, sobre todo el primero que os estoy mostrando, el más naranja, que como veis, es luego un tono muy natural en la piel, no se queda, tira incluso un poquito más al rosa. Son los tres, esos tres los que más utilizo. El dorado, este naranjita, que es el segundo, que como veis tira más al rosado, y este que es el más potente de la paleta. Luego este es muy sutil, que se puede utilizar también para topper de colorete, y este también se puede utilizar para topper de colorete. Es muy reflectante, pero ya tiene un color más rosadito, así que esto yo lo suelo utilizar para ponerlo encima de algún colorete mate y estos tres como iluminador. Esta paleta es muy económica y creo que es de las que más he utilizado de toda mi colección. Solamente por este iluminador ya merece la pena pagar el precio de la paleta, porque hay iluminadoras simples, individuales, que ya cuesta lo que cuesta toda la paleta, y luego pues si tenéis la piel un poquito más oscura o queréis un topper para el bronceador, también tenéis este tono, que es preciosísimo. Así que esta paleta la recomiendo totalmente, me encanta, me encanta, me encanta. Os voy a mostrar paletas de rostro que traen iluminadoras que me gustan, como por ejemplo esta, la Color Max de Technique, que os la enseñé hace poquito, que fue un gran descubrimiento como sombra, y la verdad que el iluminador que tiene me encanta. Tiene un poquito de shimmer, este sí que lleva shimmer, pero me parece precioso, tanto para iluminador como para iluminar el lágrima. Es súper bonito, es más blanquito, este sí es más blanquito, pero es preciosísimo. Este sí se le ven más las partículas, sobre todo si lo miramos a la luz, pero deja un efecto mojado que a mí me encanta, y esta paletita os la recomiendo totalmente. Otra paleta de rostro que trae iluminador es la Hollywood Bronze & Glow de W7, es una paleta súper económica, que trae un bronceador que está bastante bien, y este iluminador que también es del estilo de Milani, de los sencillitos, de los que se construyen en un tono más bien dorado, pero que como veis es súper súper sutil, que simplemente es para dar un toque de luminosidad a la mejilla y exagerado, o sea que para el día a día es espectacular, y también lo he utilizado mucho sobre todo eso, maquillaje del día a día, que no me voy a arreglar mucho, que solamente voy a salir a un recado, está muy sutil y te lo pone un poquito y queda muy natural. Otra paleta de rostro que me encanta es la Face Form de Sleek, y su iluminador también me parece de los de diario, de los... esta es un poquito más potente, no es tan discreto como el que acabo de enseñar de W7, esta es bastante más potente, pero tiene un tono que para mí me parece perfecto, porque no se nota, lo veis que si estamos de lado no se nota, se nota solamente cuando le incide la luz y por tanto da un reflejo que parece natural de tu piel, tiene muy poquito shimmer también, así que también esta paleta es espectacular. Luego la enseñaré también en colorate y bronceadoras, porque los tres productos que llevan me encantan, y el iluminador también lo estoy utilizando muy a menudo. En línea también con la paleta de rostro tenemos la paleta Coco Nude de Hink, que son bronceadores y un iluminador, estos bronceadores son más bien para hacer el contorno, porque son más fríos, son para crear sombreado, pero el iluminador que trae es súper potente también y súper bonito, este es muy parecido al de la Face Form de Sleek, quizá con un tonito un poquito más doradito, pero es muy similar, como veis, solamente se ve cuando le incide la luz, y es también un polvo muy fino, que apenas tiene shimmer, y yo también lo estoy utilizando mucho siempre que utilizo el contorno, al final acabo cogiendo ese iluminador y queda muy potente y queda muy bonito. Os voy a enseñar ahora paletas de iluminadores, y una de las que he más utilizado es la Life is a Beach W7, estos son bastante potentes, pero sí que tienen un poquito de shimmer, lo veis así un poquito más destrozado, porque este se me cayó al suelo, se me rompió, y lo restauré, lo piqué, le puse el alcohol y lo restauré. Este me encanta, es muy potente, y este también me gusta, y este lo he utilizado a veces como topper para el bronceador cuando quiero conseguir un look así más glow. Este es el más clarito, que tiene como veis un destello, es blanquecino, pero tiene un destello en dorado. Este es el más rosita, que es quizá el más natural de la paleta, y este es el más oscuro, que yo lo utilizo, ya os digo, como topper para el bronceador, para dar un toquecito de brillo al bronceador, pero el que me ha utilizado sin duda es este, porque el difuminado queda muy mono. Este sí tiene un poquito más de shimmer, que es lo que he enseñado de Hint y de Sleek, pero perfectamente también aceptable, nada exagerado, y que solamente se detecta a la luz fuerte o a la luz del sol. Así que esta paleta es muy económica, y también la he utilizado mucho. Si ha habido una paleta de iluminadores ansiada por mí, que la buscaba en todas partes, siempre estaba agotada, porque claro, fue el boom de cuando salió, ahora sí la trae en todos sitios, y que me enamoró nada más verla, y que la quería en mi vida, y que cuando la conseguí fue como si hubiera conseguido un tesorito, fue la paleta de iluminadores de Sleek. Esta es la Solstice, la 032, y mirad qué preciosidad de iluminadores. Para los que no los conozcáis, es un producto en crema y otros tres en polvo. Este es mi favorito, que tiene naranja porque yo creo que es el más natural, pero este es muy potente, este también queda espectacular, este lo utilizo mucho para el lagrimal, para iluminar el lagrimal, y este para cuando no me voy a poner base de maquillaje y solamente quiero iluminar un poquito, os voy a hacer swatch de los cuatro, para que veáis qué tal queda. Este es el dorado, este es el de crema, este es el rosado moradito, y este es el naranja. A mí mi favorito es este, porque creo que queda súper natural en la piel. Este es muy bonito también, además al ser en crema, queda muy integrado y muy luminoso, pero sí que tiende al moradito, se nota. Y este doradito también lo utilizo bastante, sobre todo en maquillajes más potentes, pero mi favorito, como os digo, es este, porque creo que es el que queda más bonito, y además tiene muy poquito shimmer, y es una paleta espectacularmente bonita. Os voy a enseñar iluminadoras sueltas. El primero de todos que os voy a enseñar es el de Wet n Wild en el tono Precious Petals. Este es un iluminador súper fino, tiene un tono más bien dorado, por lo que si estáis muy claritas de pie, los pasará como a mí, que lo podéis utilizar solo en verano, pero es súper económico, una calidad como de alta gama, tiene muy poquito shimmer, se difumina y se queda espectacularmente bonito también. Así que acá es cuestión de que os vaya bien, pero los iluminadores Wet n Wild son una pasada. Ahora paso a enseñaros este gigante de Revolution, se llama Skin Kiss. Yo usé el tono Ice Kiss, que es el tono más claro, porque estaba buscando un iluminador bastante potente, y la verdad que aquí tenemos iluminador para bastante tiempo. Este iluminador es un color blanquecino, tirando al champán, no es excesivamente blanco, pero sí que es bastante clarito. Os voy a hacer por aquí un swatch. Es muy potente, pero este iluminador sí que tiene un poquito más de escarcha. No sé cómo explicarlo. Es un poquito menos fino, es un polvo un poquito más grueso, de hecho se nota el grumo, pero es muy potente. Entonces, trabajándolo bien, es verdad que queda ese efecto mojado, súper bonito para pieles pálidas, va muy bien, porque, ¿veis? Da ese efecto de que no tiene color, y cuando le incide la luz es cuando se ve, es bastante potente. Y yo lo utilizo mucho, sobre todo cuando voy de evento, o maquitaje de noche, que no me importa que se le vea un poquito más esa textura, un poquito más grumosa. Pero es muy bonito, muy bonito, también es muy económico, sobre todo por la cantidad que trae, así que ya os digo, yo lo utilizo sobre todo para maquillaje de noche, donde no me va a dar la luz directa del sol, y no me importa que sea bastante más potente, incluso un poquito más escarchado. Otro iluminador compacto, que también tenéis aquí iluminador para aburrir, y que os puede servir para el día a día, es el Revolution Reloaded, en el tono Just My Tip. Este fue uno de los más recientes que me compré, también tenía muchas ganas de probarlo. Y nuevamente un iluminador que es de una potencia media, pero que se puede modular perfectamente, mirad qué bonito es, este es pura luz, también le pasa eso, que tú lo vas de perfil y no notas que está puesto, y según le da la luz le incide, y queda precioso, es un polvo muy muy fino, prácticamente no tiene shimmer, sale súper económico porque no llega a los 4€, y yo creo que también es un básico de mi maquillaje, por el que tiro, así en días normales, que quiero dar un toque de globo, que puedes construyendo, que yo pueda elegir la intensidad que quiero tener en mi iluminador, y ya os digo, que merece muchísimo la pena. Este iluminador también es de Revolution, es de la colección Jelly, de estos que son como gelatina, yo cogí este tono claro, el tono Duffling, no porque fuera mi favorito, sino porque cuando yo fui a comprar los quería el Monumental y estaba agotado, luego ya el tiempo, cuando ya se me había pasado la euforia, ya estaba disponible y al final no me lo acabé comprando, pero este es el más clarito de todos, según dicen es el que tiene más shimmer de todos, aunque realmente no tiene mucho, pero es súper súper potente, este sí que me gusta a mí ponerlo antes de la base de maquillaje, difuminarlo un poquito, para que no se vea tan esa línea marcada, pero mirad qué efecto mojado más bonito tiene, eso sí, si miramos a la luz del sol, sí que tiene un poquito de partículas, o aquí que lo estoy acercando que está la luz del aro más cerca, no excesiva, pero sí que tiene partículas, así que tenedlo en cuenta, sé que el tono Monumental, que es el doradito, no tiene tanto, así que tenedlo en cuenta, pero bueno, un iluminador que a mí me gusta sobre todo para debajo de la base de maquillaje, o para ponerme encima así difuminadito como estáis viendo, así que también muy económico, esto dura la vida, porque ya os digo que yo solamente cojo de la tapita y está completamente entero, así que es otro contexto iluminador, que para mi gusto también es estupendo. Otro iluminador en polvo que yo no tenía muchas ganas, es el de Corazona, este es el Soul Mate en el tono Oh My Light, que es el tono un poquito así más clarito, es como un tono champán, y este también es el típico iluminador que te puede servir para diario, es bastante reflectante, pero tiene un tono como veis muy natural, da ese efecto un poquito luminoso, mojado, pero sin ser demasiado evidente, es el típico iluminador que yo me pondría para el día a día, para maquillaje de persona normal, de todos los días, pues es un tono muy muy bonito este Oh My Light, también muy económico, ronda los 5€, el envase me parece muy finito y muy cómodo de llevar, además está bien protegido, así que queda un iluminador que también creo que es un básico, en mi cajón de maquillaje. Paso a mostrar el último iluminador compacto que tengo, es este corazoncito de Oh To Oh, que como veis claramente es una imitación de Too Faced, o una inspiración en Too Faced, el tono que yo tengo es el 03 Blinded By The Light, y para mi gusto un poquito oscuro, creo que para piel un poquito más oscura, os podéis fenomenar, también es un iluminador precioso, tiene un efecto muy muy bonito, pero para mi gusto, para mí me queda, como veis, bastante oscuro, porque sí que tiene ese evidente color en marrón, entonces para una piel un poquito más oscura que la mía, incluso yo cuando esté bronceado, para los hombros y demás, es muy bonito, apenas tiene partículas de shimmer, es muy 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 fácil de difuminar, también un polvo muy fino, pero ya os digo, el tono para mí se me queda oscuro, si me volviera a comprar cogería el 01 o el 02, pero ya os digo, el iluminador es muy bonito, tiene este diseño tan chulo, es súper económico, porque creo que nos llega a los 4 euros, o 4 euros por ahí ronda, os lo dejo en la cajita de información, y la verdad que es muy mona su cajita, con su espejo, tiene como una calidad muy alta, además viene su cajita muy bien protegido, y ya os digo, muy bonito, muy poco shimmer, muy fino, pero me compraría un tonito menos. Y os paso ahora a enseñar mi último iluminador en polvo, la verdad que este iluminador no lo estoy sacando mucho partido, es de la marca Makeup Academy, lo compré porque lo había así cerrado, lo típico, que te ponen en primor las cosas, y no las puedes probar, primor, deberías de tener probadoras de todos tus productos, y esto es un iluminador en polvo, en polvo pero no prensado, en polvo suelto, viene así en una cajita, que a mí personalmente no me parece muy práctico, tienes que moverlo un poquito, y es cierto que aunque es bonito, a mí no me hace mucho apaño, por el tema de que es polvo suelto, y no me resulta muy cómodo, pero el caso es que luego, mirad que tiene un tono súper bonito, este sí tiene más dorado, tiene un poquito de shimmer, no muy evidente, aquí lo tengo más cerca de la luz, pero sí que tiene un poquito de shimmer, pero vamos, me parece precioso, voy a ponerme un poquito hoy, que me he echado solo un poquito en la base, para ver qué tal queda, la verdad que no lo uso mucho, por el concepto de que es en polvo, pero luego mirad que bonito queda, bastante dorado, eso sí, para una piel clara, le da el toque justo de dorado, sin que llegue a ser oscuro, pero ya os digo, no me lo pongo más, por, no sé, porque me resulta un poquito incómodo, que sea el polvo así suelto, y mojarlo ahí, pero bueno, que aquí tenéis otra opción, que es muy económico, que viene cantidad aquí, para aburrir, porque mirad, el bote es bastante grande, y bueno, si os gusta el concepto, el tono que yo tengo es el tono golf, el tono oro, y bueno, es también un buen candidato, eso sí, las partículas doraditas, se notan con la luz, para que lo tengáis en cuenta. En cuanto a iluminadores en stick, solamente tengo el Strobe & Go de W7, hay dos tonos, este es el tono más rosado, creo que se llama Moonlight, y el otro Pink, no sé qué, yo tengo el Pink, que se le ha ido el tono, y este la verdad que sí lo he utilizado mucho, sobre todo eso, en día, pues que no me voy a maquillar con base, que solamente quiero un toquecito de brillo, difuminarlo, y que parezca que es de mi piel, te da un efecto, como veis, piel saludable, no se nota en ningún momento que lleva iluminador, no tiene ningún tipo de partícula, es muy cómodo, yo que siempre lo llevo de viaje, porque creo que eso, para esos días que no te maquillas mucho, que solo te ponen un poquito de corrector y rímel, y quieras llevar un toque de luz, sin que se note que lleva iluminador, este es muy económico, dura bastante, yo llevo bastante tiempo con él, y la verdad que da un efecto, muy muy bonito, pasamos ahora, iluminador en fluido, el primero que os voy a enseñar, es el Beat Me Up W7, hoy tengo el tono dynamite, y la verdad que no le saco todo el partido, que debería este iluminador, porque la verdad que es súper bonito, súper potente, pero por lo típico, de que siempre tengo la costumbre, de ponerme la base de maquillaje, el colorete, y luego ya el iluminador en polvo, y la verdad que a estos fluidos, pues no le doy tanto uso, pero la verdad que lo he probado, debajo de la base de maquillaje, para darle ese toque globo a la piel, y queda espectacular, y además que se difumina súper súper bien, no tiene partículas, es espectacular, es muy grande, es muy grande, aquí tenéis producto para aburrir, pero ya os digo, que yo el formato fluido, no es que no me guste, sino que tiendo a tirar menos de él, por la comodidad del compacto, pero ya os digo, si os gustan líquidos, este es precioso, ya habéis visto lo bonito que queda, y lo tenéis también en cuatro tonas. Otro iluminador fluido, que es potente para aburrir, y que me lo compré por puro capricho, pero que apenas lo utilizo, es este de Bershka, es el Shine Fest, y el tono que yo tengo es el 01 Silver Goodest, lo compré cuando quería un iluminador de estos tipos blanco, súper potente para la noche, me lo he puesto eso, en algunas ocasiones, el que quiero un iluminador cegador, porque la verdad es que es cegador, pero es bastante marranito, cuesta bastante sacarlo, de hecho mirad que siempre lo tengo como reseco, porque siempre se llena, pero podéis ver que es muy 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 potente, eso sí, tono blanco, yo lo voy a ideal pues para maquillaje así de noche, más festivo, que quieres resaltar ese olor, incluso luego sellarlo con uno por encima, es muy bonito también, tiene partículas muy finitas, muy finitas, pero sí que tiene partículas plateadas, y bueno, da ese efecto mojado a la mejilla, que para una piel clara es muy bonito, pero yo os digo, no lo gasto más, por la comodidad que me supone el iluminador en polvo, pero bueno, otra opción que la tenéis en Bershka, en formato fluido, y por último paso a un iluminador, que yo más bien lo utilizo como base iluminadora, pero que me encanta, es el Highlight Lumine Stain Completion Enhancer, de O2O, el tono que yo tengo es el Sunburst, no tiene número, pero me parece que era el 2, no recuerdo, lo dejo en la cajita de información, es el tono Sunburst, y como os digo, realmente esto es como una prebase, para el maquillaje, o yo lo considero una prebase para el maquillaje, porque viene así en un tubito, y puesto en la piel, da un efecto súper iluminado a la piel, sin llegar a ser un iluminador, no sé si me explico, nunca lo he puesto solo, siempre lo he puesto debajo de la base de maquillaje, cuando quiero poner una base muy cubriente, pero quiero que se note, que se transparente esa base iluminada, me lo pongo y está precioso, vaya a ver, me he puesto aquí en la mano, mirad, que luz, esto a mí me parece un espectáculo, pero además, si lo difuminamos mucho, yo cuando me lo pongo así por todo el rostro, veis, da ese efecto súper iluminado a la piel, que es que la cara queda espectacular, y sí, queda muy iluminada, pero luego encima te pones una basecita, aunque sea de cobertura media, y eso queda, que parece que es tu piel, la que está tan iluminada y tan bonita, apenas tiene partículas, a mí este tono me parece ideal para piel así clara, porque como veis no tiene ningún tono, simplemente es luz, y es que parece que es luz, que de verdad salga de tu piel, se puede poner más concentrado como iluminador, porque es que tiene potencia aquí para aburrir, y mirad que bonito y que fino queda, pero ya os digo, yo lo utilizo siempre como base de maquillaje, o mezclándolo con la base del maquillaje, o poniéndolo por la zona, y luego poniendo encima la base de maquillaje, pero es súper bonito, y es una de las mejores cosas que he comprado de la marca O2O. Bueno, y ahora vamos a por el top 5, si yo tuviera que quedarme solamente con 5 iluminadores, de toda la colección que os he enseñado, aquí he seleccionado lo que me quedaría, los voy a nombrar así sin ningún orden en concreto, no es porque uno me guste más que otro, sino porque son los 5 elegidos, con los 5 que me quedaría. Por un lado tenemos el Revolution Reloader, que como ya he dicho, para mí es un iluminador básico, que se puede construir, que podemos utilizarlo para el día a día, que es muy fino, que es elegante, que tiene un tono ideal para mi tono de piel, y que tenemos cantidad para aburrir, y que la calidad-precio es estupenda, así que este, sobre todo en este tono que yo tengo, el Just My Tip, sería uno de mis básicos, y quizás este sería el más frecuente, que más utilice para mi día a día. Por otro lado, como os podéis imaginar, porque me vais muchísimo a utilizarla, es la paleta Rose Gold Glow, de Asia Revolution. Esta paleta me encanta, me enamora, son dos iluminadores súper potentes, súper bonitos, que quedan espectaculares en todas las pieles, porque la verdad que al tener dos tonos, nos deja modular, nos deja adaptarlo a según qué tono de piel, me parece una paleta preciosa, compacta, muy bonita en diseño también, y que no me faltaría en mi tocador de maquillaje. Y otra vez sería la Sleek Solstice, porque tiene cuatro tonos también muy distintos, que podemos hacer distintas cosas con ellos, más potentes, menos potentes, quedan espectacular también para la zona del lagrimal, cosa que a mí me encanta, y es una paleta que cuando quiero potencia, pues tengo potencia, y si quiero ponerlo un poco más sutil, pues lo pongo sutil, además la caja es preciosa, el envase es como de alta gama, me gusta un montón, así que sería otra paleta básica en mi maquillaje. Y por el deterioro que tiene, os podéis imaginar que tenía que meter la paleta Golden Sugar 2, en esta colección, porque ya es que tengo hasta el espejo separado de la base, ¿y por qué la elegiría? Pues porque por el precio que tiene, que creo que ronda los 8 euros, tenemos distintos tonos de iluminador, tenemos topper para poder iluminar también el colorete, y además pues nos trae esos dos bronceadoras, unos con un poquito de brillo y el otro es mate, así que solamente por este tono ya me merece la pena la paleta, creo que es intenso, precioso, luminoso, efecto mojado, espectacular, pero trae una gran variedad, que por el precio que tiene, espectacular, así que no me faltaría tampoco esta paleta. Y bueno, como os podéis imaginar, tengo que meter un iluminador fluido, para que haya en distintas texturas, y la verdad que me ha gustado elegirlo, pero me quedaría con este fluido de O2O, que como he explicado, me encanta, creo que como un básico, que cuando queremos tener un glow, que parezca que sale de nuestra piel, está imprescindible, tiene potencia, tiene calidad, tiene durabilidad en la piel, durabilidad, no sé si existe esa palabra, pero que dura mucho en la piel, y súper económico también, así que, eso serían mis cinco elegidos, de mi colección de iluminadores. Y bueno, mis chicas y mis chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os hayan gustado, mis cinco iluminadores, o mi colección de iluminadores, dejadme en los comentarios, si tenéis alguno de ellos, o si he creado Ansia Viva, en alguno de estos productos. Os comento que muy a menudo, hacemos directos por YouTube, y que lo voy avisando, tanto por Instagram, como por la comunidad de YouTube, así que si todavía no estás en Instagram, pásate por aquí, y estate atento a las novedades, y como siempre, muchas gracias por verme, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!